La parte tan clásica con nuestro profesor Cordero, ¿cómo está profesor? Muy bien Karim, gusto estar aquí para contar esta bonita historia y hoy día ha estado medio turístico Claro, hoy día han habido otros temas de turismo y yo sé que a usted le gusta mucho este tema y ojalá que se desarrolle el turismo acá en la región Y tú tocaste un tema hace poco rato preguntando qué pasa con la desalación del agua de mar para consumo Bueno, bueno, decir que la historia de Iquique parte prácticamente abastecida con agua de mar Ya había, en ese tiempo se llamaban resacadoras de agua y hubo cerca de 8 resacadoras de agua que fueron destruidas también por los dos maremotos que afectó a la ciudad Entonces de ahí ya el agua se empezó a traer desde Pica, desde Pizagua, embarcaciones preparadas para eso Y ahí aparece el Coronel North o Mr. John Thomas North, ¿no es cierto? Ya haciendo sus capitales a través del transporte de agua Pero eso lo vamos a contar cuando tengamos imágenes que, con imágenes, explicamos mejor Así que vamos a la primera imagen Ojalá venga la... Ahora, partimos por otra... Bueno, siempre decimos nosotros, bueno, por qué esta ciudad fue característica de un estilo Y bueno, el estilo lo estamos viendo a través de las fotografías que van apareciendo y que vamos recopilando Que tiene relación con el tipo de edificación Y además algunas características que desgraciadamente Ahora serían muy útiles pero se han perdido Que lo que queremos destacar acá, ¿no es cierto? No importa la calle, en la calle Tarapacá, hacia el hospital, camino al hospital No sé, estamos frente a la plaza Cóndel Y los edificios que están a la vista Todos tienen cortinas, o digamos estos toldos, ¿ya? Para parar el sol, ¿cierto? Claro Y era común ver entonces que a cierta hora del día Cuando ya el sol estaba amenazando los escaparates o vitrinas que todos estos negocios tenían Ya salía un empleado con una manilla y empezaba a bajar este toldo Y cuando ya el sol no era amenazante lo recogían para dar mayor vista a la gente de las aceras cercanas De el negocio al cual ellos podrían buscar Pero esa es una de las características que tuvo este Iquique prácticamente hasta el año 50 En que tú, o 60, que todavía veías tú como en estas tiendas especialmente Que eran muy asoleadas por el sol del norte Bajaban estos toldos de especie de cortinas para proteger tanto al transeúnte Y como también las mercaderías Pero se había ordenado y despejado el centro de Iquique, ¿no? Bueno, no había tanto vehículo Ya, los únicos vehículos que tú ves circulando en este caso era el tranvía de sangre ¿Cierto? O ferrocarril de sangre ¿A usted le gusta decirle así? ¿Tranvía de sangre, ferrocarril de sangre? Es que la verdad era ferrocarril urbano Su verdadero nombre era ferrocarril urbano Pero la gente llamaba ferrocarril de sangre porque era tirado por animal, por caballo ¿Ya? Pues no era locomotora Yo lo sé, pero ¿le gusta la palabra? ¿le gusta el nombre? Sí, sí, realmente es justificado Para la época era justificado Mira, acá hay una foto que desgraciadamente no está completa Pero que te la pidieron Ya Ahí se alcanza a ver las cinco esquinas ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Al lado de izquierda tuyo Ah, la foto que me pidió doña Lucy Caballero Ya, ahí se alcanza a ver las cinco esquinas Va atravesando ahí un carro Y este otro lado que se ve vendría siendo la escuela industrial Claro O el liceo politécnico A donde se ve ese como galpón Ya, y ahí donde está el poste más alto Ahí dice, se alcanza a leer esquinas Cinco esquinas Es que, verdad ¿Ya? Ahí se alcanza a leer cinco esquinas Ya, esta foto está sacada desde Podríamos decir, desde donde estuvo el busto antiguo de Bernardo Higgins A donde ahora se hacen los ejercicios al aire libre Exactamente Exacto el lugar Ahí es Y está mirando un poco la parte La calle Vivar Hacia el norte Ajá ¿Ya? Bueno Aquí nos fuimos a la otra calle Ya no es Vivar Es calle Ramírez Estamos desde Podríamos decir Desde afuera de De mega salud Para ubicarnos Hacia Mirando hacia el sur ¿Cierto? Lo que queremos Es que toda esta calle Toda esta cuadra ya prácticamente está cambiando Excepto la esquina Y lo que está sobre la esquina El efecto más alto que tú ves ahí Que es un famoso mirador Ya Ahí hay una casa antigua De balcón ¿Y qué había en ese mirador? O sea, ¿por qué ese mirador existía en esa parte? Obviamente los miradores que habían en la ciudad Tenían en el fondo dos fines Pero el fin mayor Era que el propietario de esa casa Tenía algún tipo de negocio ¿Ya? Que necesitaba saber Ya desde la altura Si venía alguna de las naves Que traía las provisiones O los elementos que él necesitaba desembarcar Y ya las casas no estaban a lo mejor haciéndose Como en la época del salite Sino que ya eran más modernas Y que había que hacer un mirador más moderno Bueno, obviamente ya está más retirada del centro Está más retirada del puerto Por lo tanto la visión Debería haber sido más amplia Y obviamente el alto del mirador está indicando Ya Ahora profesor Esa es la razón Con usted realmente uno aprende Ahí donde está el pleno universitario Estuvo el pleno universitario El mirador Y ahora debemos entender Porque se llama el mirador Claro Justamente Esa fue la razón De que todavía existe este No sé si viene la otra vista Donde está exclusivamente Tomado un poco el mirador sobre los techos Así que ahí está Ahí está, ¿ves? Ahí es la vista en la cual podemos observar De la altura Y siento que era prácticamente una hazaña llegar arriba Ahora no sé en qué condición estará Si se podrá subir Pero todavía sigue ahí como un monumento A una época Oiga, ¿sabe qué? Dos cuadras de mi casa Yo nunca me he dado cuenta Ya, bueno Ahora vaya a mirarlo bien Voy a ir a mirar Se veía un buen camarógrafo Ahí le hace un buen reportaje Bien, ah, buena idea Excelente A los miradores de Iquique Estaría importante ¿Ya? Ahí tenemos Bueno, aquí Y vamos subiendo por calle Barros Arana Hacia el cerro Por Riquelme ¿Ya? Ya También esta vista ya no está cambiando Porque ahí donde vemos Verdad que ahí estaba el El regimiento Ya no va a estar el regimiento En la esquina de acá Ya echaron abajo En la esquina de Amunate Aquí con Riquelme En el lado norte Y ya se está preparando una construcción Y al fondo se alcanza a ver Un poco una altura Que correspondería A la iglesia San José Y al lado Hay un edificio enorme Como de 25 pisos Claro Pero mire Como que ahí nomás Se acababa la ciudad Ya Bueno La ciudad Prácticamente terminaba En 12 de febrero ¿Ya? En 12 de febrero De ahí tú Hablabas de La Pampa Veías una Una inmensidad de terreno ¿No es cierto? Incluso La gente podía subir vuelta a calle Llegaba a 12 de febrero Y seguía por el Arenal Al cementerio número 3 ¿Ya? Nadie le interrumpía Excepto El edificio Del Del Buen Pastor Que era lo único Que había más arriba De estas calles ¿Y que era alejado? Obvio Que era muy lejos Ya Si bien Otra Otra de las vistas Que traje Es para explicar también Esta vastedad De terreno Que tenía Iquique Hasta los años 55 60 Ya Que empiezan a bajar Los Pampinos Que ya empiezan a Poblar el sector De De lo que llamamos ¿No es cierto? La población caupolicana Bueno Aquí hay una vista más cercana De lo que fue El regimiento Carampangue Construido En 1896 Ya Como cuartel De infantería En 1902 En 1902 Recién llega el regimiento Carampangue Hace ese cargo De esto Anteriormente Hubo dos Dos batallones Que hicieron uso De este edificio Y obviamente Su construcción Estuvo en ese tiempo Todavía alejada Todavía alejada De la ciudad Porque Claro En 1896 Recién iba creciendo Este Iquique Y podríamos decir Estaba Prácticamente Alejado De lo que era El centro De la ciudad Y este edificio Se pudo construir Y tal vez Se pudo haber mantenido Su fachada Como pretendían Pero Se vendió Lo que me llama La atención Es que Esa Esa parte delantera Es una plazo O plazoleta Llamada plazoleta Del cuartel de infantería Que no debería Haberse vendido ¿Ya? Debería haberse mantenido Pero Y estuviera muy lejos De la ciudad Claro Desgraciadamente Con la venta No es cierto No se conservó Simplemente Pasó a ser parte Del terreno ¿Y a quién se la vendieron? Bueno Me parece que La constructora Que hizo el edificio Ahí Tomó una parte Y la otra mitad Cuando abrieron La calle José Joaquín Pérez Bueno Ahí ya se licitó Una parte la tiene Una iglesia evangélica La otra parte La tiene la Teletón Y La mitad de ese terreno Lo tiene El supermercado Que hay Por el lado De Manuel Rodríguez Entonces El regimiento Abarcaba Prácticamente Dos calles No se esto Ahí está nuevamente La vista Desde calle Riquelme De lo que estábamos Hablando Y va a ir cambiando Ahí está Una vista De la vastedad De terreno Que teníamos Quejar Quejar del crecimiento De la ciudad Toda ciudad Tenía que crecer Pero Bueno Los que vivimos Esta experiencia De hacer Estas excursiones En los estanques Era emocionante Pero Habrá que ir A otros lugares Más lejano Antes Llegar a Cabancha A pie Ya era una hazaña Llegar a primeras piedras Era una hazaña Más grande Ahora Ya primeras piedras Estás en Cinco minutos Estás en primeras piedras Y así sucesivamente Ir al sector De la ballenera O ex ballenera También Era Era toda una odisea Y ahora La locomoción Llega hasta ahí mismo Así es Ahí que tenemos Bueno Mostrar siempre La plaza cóndel Sí La plaza cóndel En ese tiempo Se llamaba En un comienzo Se llamó La plaza del mercado Ya Porque el edificio Que ve ahí Donde estuvo La municipalidad Era el mercado En algún momento Era La recoba O mercado De la ciudad ¿Cierto? Ese edificio Fue herencia Del tiempo peruano ¿Cierto? La plaza Se le cambia el nombre En 1883 Y se le pone Plaza Carlos Cóndel Y ¿Cierto? Mostrar como La amplitud Que se veía De la plaza Todavía no había El arbolito No había ninguna cosa ¿Cierto? Y este sería El otro extremo De la plaza Que es lo que mostramos En un comienzo ¿Cierto? Con la visión De ¿Cierto? Los toldos Si tú te fijas Se pueden ver Los toldos Y Si tú miras Hacia 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 el otro lado Se alcanza a ver Un gran galpón Ahí ¿Ya? Y eso correspondía Todavía quedan De esos En la calle Thompson ¿Cierto? Y que van a dar Prácticamente Hacia Barros Arana Y Sargento Aldea Unas grandes bodegas Ahí Y ahí está Parte del club Claro Como se llama De boxeo Está Una quinta Está Por el otro lado De Barros Arana Estaba El teatro Variedades Que también Tenía un galpón Grandote Que hoy Lo ocupa El club Jorge V ¿Ya? Entonces Claro Son ese tipo De modegas Que prácticamente Se mantuvieron Y aquí nos fuimos Al extremo De la ciudad En este tiempo Era el extremo De la ciudad Que era La parte alta Donde estaba El hospital ¿Ya? Este fue El hospital De beneficencia Ya Era de un piso Después ya se hizo Una refacción Se le hicieron Dos pisos Y equivocadamente La gente piensa Que este hospital Quedaba En héroe De la concepción Actual ¿No es cierto? O séptimo oriente Antiguo Y no Este quedaba En la calle Del hospital Y la calle Del hospital Era octavo oriente Hoy Luis Cruz Martínez ¿Ya? Prácticamente La entrada Del hospital O la La altura Del hospital Estaba donde hoy Está la capilla San Luis ¿Cierto? ¿Ya? Ahí quedaba Quedaba este edificio Y después El nuevo edificio Que ya lo demolieron Y que hoy Lo reemplaza otro Se construyó Delante de este Mientras Se seguía construyendo El otro Este edificio Se seguía desarmando Ese morro de arena De piedra Que hay ahí ¿Por el Thompson? Sí ¿Por Thompson? Sí Bueno Esa era la parte Que no se tomó Incluso ahí hay un estanque Que se construyó Precisamente Para almacenar Agua Para la ciudad La entrada Que estamos viendo Es por la capilla No Pero es Thompson Esta calle es Thompson No Esta calle vendría Siendo Tarapacá Arriba Pero Más atrás De donde está La entrada actual Del edificio O sea Podríamos decir Una cuadrita más arriba Hacia el cerro Ya Ya A las espaldas Del edificio actual Ya profesor Entonces Demostrar Estuvieron buena la foto De hoy día Sí Demostrar Que la historia De Iquique El avance Como tú me preguntabas Si me gustaba más eso Claro El avance De la urbanización De la ciudad Y la necesidad De la ciudad Hace que Destruyamos muchas veces Cosas Y no conservemos La historia Ajá Profe Bueno Gracias por haber venido El agracido soy yo Y que tengan un bonito día Igual usted Que tengan un bonito día Nosotros nos vamos Al último corte Y volvemos En Iquique al día